Ya tu cuerpo se trofeó, ya se jodió, pariste tres niñitos, te pusiste en ese invento, está ahí José, Miguelito y Rafaelito, la escuelita la tienes en la casa, ya ese cuero estiró, estiró, además cuando estabas barrigona te pusiste a ir a comer Nutella, entonces ese cuero se fue, estiró, como cuando se va a unir una cabeza, ¿cómo se arregla ese cuero? Cuchillo, cuchillo, guajua, plana, y te dejan la vaina concava para adentro, te vas para Colombia y te ponen brand new, o sea, sales de un horno y eres una persona nueva en tu vida, ¿cómo hago para superar esto? Mi amor, eso no hay ejercicio posible, no hay cardio en ayunas que pueda con eso, no hay, mira, no hay fasting que pueda con eso, mira un ceviche, una papa frita, no, eso es el demonio, un arroz con un pollo con una papa frita y un post y le salen un shake con una mermelada y unos asuntos y una ayna que se reboza y una Oreo que pican en dos, pero como esta higueputa come así y yo que no pruebo la Oreo durante todo este año no he probado Oreo y esta higueputa tiene cuadros hasta en las amígdalas tiene cuadros, compadre, porque hay una cosa que se llama cirugía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!